Imagínense, 4 mil dólares ganaba cada médico cubano, entonces 750 profesionales cubanos que ganaban aproximadamente 30 mil, más de 30 mil bolivianos. Y eso es algo que creo que se ha malgastado, yo diría la población que sepa. Un médico boliviano gana 2 mil bolivianos aquí y cuando entra un sistema de salud gana 6 mil bolivianos. O sea que con ese dinero se podían contratar cuatro veces más un médico. Habrá que hacer una investigación y el colegio médico va a pedir por qué se ha dado semejante dinero a profesionales que nunca han demostrado su título en el país. A su vez, dio a conocer que los médicos cubanos ganaban cerca a 30 mil bolivianos mensuales. Por ello, pide una intervención al Ministerio de Salud para transparentar la administración.